No pelees con tu hermano, no, porque le quitas el cereal a tu hermano, hmm, dáselo, papi, no Alan, Alan, dale cereal a tu hermanito, dáselo papi, déselo, déselo mi amor, no sea malo. Ain't nothing better than watching you smile, whoa, 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 ain't nothing better than watching you laugh, I laugh, my baby. Sí. Como 50 minutos, vamos a la terapia de nuestros niños, siempre venimos los miércoles y los viernes, y venimos en camino, ahorita creo que ya llegaremos como unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, y está muy nublado. Parece que va a llover, ha estado lloviendo bien fuerte todos estos días, está bien nublado, se mira bien, bien, bien feo, y hay mucho tráfico, pues, acá, es la ciudad, chicas, pueden ver, aquí venimos con nuestro niño. Papi, 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 papi Casi siempre encontramos accidentes cuando venimos, es un freeway, entonces hay que tener mucha precaución. Pues nos vemos al ratito cuando ya lleguemos allá. ¿Te acuerdas aquel barbón? ¿Te acuerdas? Sí. Llegamos, llegamos, nos vemos en un rato porque vamos a estar aquí como una hora y media, ¿verdad? ¿Está rico el café? Más o menos. Nos vemos al ratito, ¿sí? Chicas, ya salimos, ya salí de la terapia de mi niño, chicas, ya voy aquí, vine a una tienda, es como una tortillería, pero también venden comida y es un negocio hondureño. Vamos a comprar una carne, venden comida bien rica, está buena y venden tortillitas calientitas, fresquitas, recién hechas. Y venimos por comidita y ya después nos vamos para la casa porque mi esposo tiene que regresar al trabajo. Y pues ya salimos de la terapia, mi niño hoy hizo cosas muy, muy bonitas, me sorprendieron algunas cosas que mi hijo está haciendo por primera vez, chicas. La verdad que la terapia le ha ayudado muchísimo, mi hijo va progresando muchísimo, muchísimo. Y estoy muy, muy contenta por eso porque pues me preocupa su bienestar, ya saben. Y acá estoy con mi... Hola, mi amor, diga hola, bebé. Hola. Hola. Di hola, bebé. Di hola, papi. Dígale hola a todas las muchachas guapas de YouTube. Amor. Noah. Mi niño se llama Noah, chicas. Tiene dos años y medio. El cumple tres en octubre. Y así está. Está bien grandote. Parecía que tuviera más. Está mi bebé hermoso. Ando un poquito fachosa. Sí, ya lo sé. Miren qué ojera es la que tengo porque casi no duermo. El niño a veces se levanta llorando. Y como duerme en el otro cuarto, entonces a veces yo estoy en el sueño más rico, más profundo. La madrugada. Y se despierta llorando y tengo que estar pues levantándolo. Mamá, mamá. Y en los veas. Se me acabó la pila, chicas. Disculpen, pero aquí estoy. Y como les decía, estamos en la ciudad de Charlotte. Y vamos a comprar comida. Mi pozo entró ahorita. Está pidiendo carnitas, creo. Ven a una comida bien rica porque es comida casera. Hechita ahí, calientita, bien rica. Y acá estoy. Afuera, miren qué montón de... Volquetas, camiones, tractores. Aquí están construyendo. Acá siempre tienen que construir algo, chicas. Esta ciudad siempre ustedes van a ver que están construyendo algo. Yo no sé dónde cabe tanta cosa aquí, pero... Yo creo que ya cuando no quepa los lados, van para arriba, para arriba. Y parece que quiere seguir lloviendo. Está muy nublado. Y... Ay, disculpe. Me quedan un poquito más de mi garganta. Y pues... Estoy esperando que ya nos vayamos para la casa. Como les decía, mi esposo tiene que regresar al trabajo. A él le da permiso para poder venir con nosotros porque... Es muy peligroso. Él maneja muy bien, con precaución. Entonces... Venimos acá como a 50 minutos. Venimos todos los miércoles y todos los... Los viernes. Y... Y ya pues tenemos que regresar a la casa. Y tengo que ir allá a hacer un montón de... Tengo que ir por a mi otro niño, chicas. A mi bebé... Lo cuidan los abuelos americanos. Les cuento. Sí. Él tiene a los abuelos americanos. Son unos señores. Son una pareja. La señora y el señor. Ellos son unas bellas personas. Yo les digo a ellos que son como si fueran mis padres. Porque... Me quieren tanto a mis hijos. A mí, a mi familia, chicas. Que Dios me ha bendecido en... Ponerme personas así en mi camino. Porque han estado conmigo. O con mi familia. En momentos muy difíciles. Y ellos nos ayudan en la manera de que... Vengamos aquí. No traigamos a nuestro bebé. Ellos lo cuidan. Ellos lo llevan al parque. Lo llevan a jugar. Y se divierten tanto. Porque ellos son... Son solos. Ellos no tienen... Ellos no tuvieron hijos. Adoptaron una muchacha. Pero... Ya está mayor. Y no vive acá. Vive el... Creo que vive en... En California. Algo así. No sé. Pero vive lejos de acá. Entonces... Tampoco la señora tuvo hijos. Y no tienen miedos por eso. Entonces... Ellos disfrutan tanto mi bebé. Tanto, tanto, tanto. Que ustedes no tienen idea. Ya cuando llegue a la casa de ellos. Les voy a grabar un poquito. Para que miren donde viven. Ellos son... Ellos son cristianos. Ellos van a la iglesia. Y ellos son... No había... No he conocido personas tan sinceras. Tan dulces. Tan amorosas. Como ellos. Y unas personas tan rectas. Pero... Ojalá Dios le dé muchos, muchos años más de vida. Porque me gustaría tenerlos... Por muchísimos años más cerca de mí. De mi familia. Porque... Ellos... Ellos... Su cara demuestra amor. Su cara demuestra compasión por los demás. Entonces, chicas. Pues así. Como les estaba contando. Ya viene mi esposo con la comida. ¿Qué compaste? Carnitas. Carnitas. Ya vamos con la comida. Con las carnitas. Y con las tortillitas frescas para la casa. Y pues... Ya nos vamos. Esta vez... Les estoy diciendo a la people... Que aquí siempre están construyendo algo. ¿Cómo se? Hay polvo por todos lados. Eso no, de estos camiones. Me duele a la cabeza. Ok. ¿A ti no te gusta venir a la ciudad? No, mucho. Mucho tráfico. Demasiado tráfico. Esta también. También está parada. Hay un carro delante. Y más que... Cuando están construyendo es un poquito más complicado. Sí. Así es. Pues nos vemos al rato entonces. Cuida. ¿Unas palabras para la gente? Sí, pues. Una palabrita también. Bueno. Estamos comiendo carnita frita. Así se mira. Está bien rica. Está calientita. Con tortillitas. Recién hechas. Esta es la comida que compramos. Está riquísimo. Riquísimo. Llevamos el camino ya. Así que vamos a la comida que te quedó bien. Bien. Hola. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí en la casa. Y estoy tratando de dormir a este niñito. O más bien a estos niños. Que no me dejan dormir en toda la noche. Y tampoco duermen en el día estos. Tremendos. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Yo estoy aquí un poco cansada. Porque como les digo. Estos niñitos no duermen casi nada. A veces se... Papi. Cochino. Di hola, mi amor. Di hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? Me llamo Noah. Y tengo dos años y medio. Sí. Di hola. Y yo estoy tomándome mi lechita. Porque esa lechita está bien rica. Rica. Sí. Y yo ya me tomé una también. Sí. Ya me tomé una lechita rica. ¿Y hola, amor? Hola. 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 Pues sí, chicas. Estoy con mis bebés. Y ahorita voy a ir a preparar algo de comer. Voy a hacer una ensalada saludable. Una ensalada con pollito. Y voy a hacer un caldito donde tú cocinas el pollo. Donde tú cocinas las lechugas o la pieza de pollo que tú cocinas. No importa cuál. Ahí mismo el caldo. Chicas, yo no lo tiro. Yo lo aprovecho. Y me hago... Y me hago... No, papi, no toques. Y me hago un caldito. Nomás le pongo las verduras. Y listo. Ahí ya quedó. Dos comidas en una prácticamente. Así que... Eso voy a ir a hacer ahorita para la cena. Porque... Hay que ponernos a dieta. Hay que tratar de bajar un poquito de peso. Y... Pues yo estoy en esos planes que quiero bajar un poquito más de peso. Voy a tratar de comer un poquito más saludable. Y la cena es la que engorda. Así que uno tiene que... Evi, papi. Este niño no me deja hablar con ustedes, chicas. Ay, disculpen. Pero es que él es tan curioso. Y le encantan los teléfonos. Papi, no, amor. No, bebé. No. Ahorita no te lo puedo prestar. Me como una pata a jucachón. Sí. Me como una pata a jucachón de Don Cangrejo. Sí. Pues como les estaba contando, voy a ir a hacer algo de comer. Porque la noche viene rápido. El día hoy no alcanza. Este horario no me gusta para nada. Se me siento que se me va bien rápido. El día... Para lograr hacer todas las cosas. Tengo que levantarme muy, muy temprano. Porque... Ya, de repente es... Es de noche, chicas. Y... Pues no... No podemos... No nos alcanza el tiempo. Así que nos vemos en un ratito. Voy a ir a... A preparar las cosas. ¿Tienes sueño, mi amor? ¿No vas a dormir? ¿Sí? ¿No? Este niñito no quiere dormir nada. Y beber hermoso. Comemos al rato, ¿sí? Chicas, las invito a ver mi receta de cómo yo hago mi caldito de pollo con verduras y garpazos. Y también voy a prepararme una rica ensalada que yo puedo decir que es saludable porque no lleva cosas que nos pueden engordar. Entonces, espero que les guste. Las invito a ver mi video más adelantito. Estará publicado para que lo puedan ver. Así que, miren, ahorita se está quedando mi caldito. Tiene garbanzos y tiene zanahorias. Y le puse también calabazas. Y ya solo me falta agregar el brócoli. A mí me encanta, me encanta el brócoli, chicas. En los caldos no puede faltar. Es una receta muy rica, muy saludable. Ahorita ya solamente voy a tapar unos minutos mientras se cocina un poco la calabaza. Y ya cuando esté lista solo agrego el brócoli. Y la apago porque el brócoli a mí me gusta que quede un poquito durito. Y pues, aquí estoy haciendo los quehaceres de la casa. Mis niños están ahí jugando. Y ustedes cuéntenme cómo les va. Déjenme las pongo por acá, chicas, para que puedan ver. Ahí tengo mi pollito ya listo para la ensalada. Ahora me voy a tapar a mi ensalada. Y como les estaba contando, mañana tengo que ir a la terapia de mis niños otra vez. Tengo que ir dos veces, como les dije. Me toca ir los miércoles y los viernes. Voy a sacar mi lechuga ahorita para lavarla. Más o menos así. Espero que les guste esta receta. Es muy fácil de preparar. Nos ahorramos tiempo en la cocina. Porque haces dos comidas a la vez. Está muy buena. Lavamos la lechuga. A mí me gusta lavarla bien porque... Con eso de los pesticidas, chicas, uno nunca sabe. Entonces... Voy a lavar bien la lechuga. La dejo escurrirse porque... Se le quiera mucha agua. ¿No te miraste? Sí. Me enplacate loco de puta, mamá. Quiere salir el cabrón. Sí. ¿Quieren ver, quieren conocer al mecánico que tengo en casa? Sí. ¿El mecánico así no, mi? Para contrataciones ahí de mecánico, dejamos tu número. 00, sin corriente. Oh, ya. Sin corriente. El señor está reparando su carro porque... Es de muchos problemas. Estoy enseñándoles a cómo hacer una ensalada y un caldo a la vez. No creo que me va a sacar el cabrón, chico. ¿Por qué no? Aquí estamos viviendo la realidad. ¿Te da pena salir así? Sí. Si es un hombre trabajador. ¿Por qué le va a dar pena? Aquí se vale todo. Se vale todo, dijo Calle 13. Ay. Ay, yo me lo he repito, mamá. ¿Ah? De la... Así quedó mi ensalada, chicas. Está bien riquísima. Mmm. Está riquísima, chicas. ¿A cuánto le gusta comer verduras? Vegetales. A mí me encantan todas las verduras. Me fascinan. Hay personas que no comen nada, nada, nada de verduras, chicas. Y esta sabe deliciosa. Con pollito. Está rica, rica, rica. Te aseguro que quedas, pero llenas. Bienísimas. Y así quedó mi caldito de pollo. También los acabo de preparar, chicas. Vayan a ver el video, las invito. Y suscríbanse a mi canal. No se les olvide. Déjenme, termino mi ensaladita. Así se mira afuera, miren. Está bastante soledado, pero... De repente, se viene la gran tormenta. Espero que ya deje de llover. Ven, amigos, lo que les digo es que ya se está formando una tormenta. Y parece que va a llover. Están anunciando un tornado. No va a pasar por aquí cerca, pero... Ay, no. Eso sí que yo esté lloviendo. No me gusta mucho. Mira dónde tenemos nuestra piscina tirada. Dice que la íbamos a poner. Y ahorita ya no podemos. Pero bueno. Voy a comer. A terminar de comer. Estamos terminando de comer. Aquí está mi... ¿Qué te da pena? A mi hija le da pena salir de cámara. No se mira bien. No se mira bien. Ay, la modelo no se mira bien. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo la niña? Ya no sé. Caldo de pollo. Mi hijo está comiendo su ensalada. Con... ¿Qué es eso? Es chorizo. Con tostadas. Y a mi bebé le voy a dar... Sopita de pollo. ¿Qué le ande, mi amor? ¿Sí? ¿Qué le ande? ¿Sí? Sí. A mi bebé le gusta salir en cámara. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rica la sopita! A él sí le gusta comer de todo. Si le das una cebolla, él se come una cebolla. Lo único que no come... Es el huevo. ¿Qué dice, papi? ¿Qué dice, mi amor? ¿Qué dice? Bájale a teléfono. ¿Qué dice, mi amor? ¿Quieres sopita? Vamos. A él sí le gustan las verduras. Le gustan pollo. Lo único que no se traga, ni para atrás, ni para adelante, ni como se lo metan, es el huevo. No sé por qué a ellos... Bueno, a él no le gusta comer huevo. Para nada. Vamos, papi. Ayotito. Calabaza. Lo come. ¿Miren? ¿Quieres sozada, papi? Ahora, mi otro niño, como él tiene problemas para comer, yo le doy lo que sea. No me importa. Él no come tan saludable, pero lo importante es que él coma. Venga, sienta, mi amor. Ya va, papi. Sientate ahí. A él le tuve que hacer unos nuggets porque él no come cualquier cosa. Vaya, amor, abra su pianita. Vaya, toma ahí. ¿Tiene hambre, niño? Está desesperado que tiene hambre. ¿Tiene hambre, mi amor? Miren, chicas, este es un pedazo de calabaza. Vamos, papi. Mmm, qué rico. Está rico. Sí. Está rico. Sí. Ay, ay, ay. Vamos, dale, pues. ¿Ahora quieres a la oria? ¿Quieres a la oria, niño? No, no hagas eso. ¿Qué es eso? No, vamos. Qué rico. ¿Cómo baila, niño? ¿Baila? Sa, sa, sa. Sa, bien, un plundito. Sí, sí. Sa, sa. Es bien bailarín. Me gusta bailar. Sa, sa, sa. Toma, papi. No, no, no. No, no, no. 60 es 15 minutos. So, actually, the right hand. Dija, pásate para la otra tía. Dame ahí, mamá. No, no, no. No, 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 no. Por acá. Ya, mi amor. Dale, comer a este niño. ya pues, el llora por comer yo pensé que no ibas a querer, por eso no dice más yo como todo el resto como salón yo sé que te gusta mami, pero no me dijiste o sea que no querías más ay mi amor Costa Rica, Costa Rica verdad es la cual, ay que anda ese hombre ahí ay no, miren chicas, ay que anda ese hombre un lagarto, que es eso miren anda un animal ahí por su hombro Costa Rica, que es eso Allison como se dice en español una lagartija Costa Rica, es Costa Rica tiene una lagartija, pero la lagartija parece más bien cocodrilo ya papi ay que rico estamos viendo un programa chicas de adivina, como se llama? ajá iban un hombre que anda como un animal acá, pero parece un lagarto, en vez de la de yo no parece lagartija eso estamos viendo eso aquí papi cálmate, vamos, vaya a la... mira el avión, el avión a él le gusta que le mete una cucharada atrás de otra que niñito blotón que rico que rico come el niño como hace el avión, como hace el avión aterriza el avión nada, voy a pasar mi Mira, tienes zanahorias ¡Esto es marcado! Otro apetito, otro poquito Otro poquito Otro poquito, otro poquito Otro poquito Chica, hoy si se viene una gran tormenta Miren como está corriendo el viento Las alarmas de los tornados están encendidas Esto si me está preocupando Viene pero una tormenta, chica Miren como se ven las nubes Pero bajísimas Pino a ramberno Están bajos Un rayo Bueno chicas, me despido de ustedes Las quiero mucho Espero que se conecten ¿Escuchan? Espero que se suscriban a mi canal Y pues Nos vemos Nos vemos Fíjense mucho Bye bye, las quiero mucho Bye bye, las quiero mucho No 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 No